Si Grand Theft Auto V, expandido y mejorado, ni presenta una expansión física, ni una mejora por encima de lo que ya habíamos visto en la versión de PC, en algunos aspectos es hasta peor y los puntos que más ha destacado Rockstar de esta versión lucen prácticamente igual o peor que hasta ahora. Por no hablar de que manipularon el sol de forma descaradísima en el trailer para dar una falsa sensación de diferencia y todo esto fue anunciado por todo lo alto como si de toda una revolución se tratara. Y para colmo el juego presenta algunos bugs que podrías encontrar frecuentemente sin necesidad de dedicarle demasiadas horas. ¿Qué han estado haciendo durante los dos años que han pasado desde su primer anuncio hasta su salida? ¿Qué es realmente este GTA V para PS5 y Xbox Series y en qué aspectos ha fracasado estrepitosamente? En la práctica, esta versión de GTA V es una actualización gráfica y de rendimiento para aproximar el juego de consola a la versión de PC, algo que hay que reconocer que consigue de forma bastante fiel y hace el juego mucho más agradable y cómodo de jugar en consola. Pero el problema es que este juego no se nos vendió como una actualización gráfica y de rendimiento. Desde el principio, Rockstar nos creó unas falsas expectativas que a pesar de que fueron rebajando a medida que ellos mismos eran conscientes que no podrían superarlas, lo cierto es que ni siquiera a día de hoy el juego es realmente lo que está anunciando Rockstar Games. Y es que es muy curioso ver como los puntos supuestamente más fuertes de esta versión y los que debería de marcar la diferencia con cualquier otra versión del juego, son en realidad sus puntos más débiles. Y los factores que en parte están haciendo de esta nueva versión un nuevo gran fracaso junto con ya la propia decepción de todos los que esperábamos que tras dos años de trabajo de una compañía multimillonaria, con miles de empleados y un huevo de estudio repartidos por todo el mundo, nos dieran algo un poco cambiado. Ya que para un port de PC y cambiar el tutorial del modo online, dudo bastante que les haya llevado 642 días. Salvo que, por supuesto, hayan encargado el desarrollo de esta nueva versión al conserje de las oficinas o algo así, que teniendo en cuenta los antecedentes, no sería tan raro. Algo que Rockstar ha destacado de estas versiones por encima de muchas otras es la distancia de dibujado, la cual supuestamente ha sido mejorada enormemente. Y la verdad es que cuando ves el tráiler llama la atención como la vegetación más lejana sigue cargando con gran detalle. Pero es en este punto donde nos encontramos la primera tragedia, y es que al igual que ocurre con el sol en el tráiler, esto es una especie de engaño visual. Y nos basta una simple comparación con la versión de PC para darnos cuenta que realmente los elementos más lejanos que en PC aún seguirían cargando como modelos de alta calidad, en esta nueva versión ya se han descargado y han sido reemplazados por un modelo de baja calidad que os dejo a vuestro propio juicio. El hecho de que las plantitas carguen un poco más lejos no hace que la distancia de dibujado total sea mayor. Aunque por supuesto si mejora la de PS4 y Xbox One, que supongo que ese sería el objetivo. Algo de lo que presumieron mucho más que la distancia de dibujado fue la velocidad en el cambio de personaje. Una rapidez que realmente pudimos notar en el tráiler y en las comparaciones dejaba al PC muy atrás. Pero que finalmente han sido desmentidas con algunas comparaciones con el juego final, las cuales nos dejan resultados bastante similares cuando el juego funciona bien. Porque también es cierto que la mecánica en sí está bugueada y en ocasiones podrías llegar a tardar muchísimo más ya que el juego se detiene más tiempo del necesario en cada movimiento. Dejándonos cambios de personajes tan extremadamente lentos como los que estáis viendo de fondo, para finalmente terminar llevándonos a una escena bugueada. Podría ser que el juego finalmente sí cumpliera con este punto ya que esto no deja de ser un bug que posiblemente corregirán muy pronto. Pero la realidad es que en el momento en el que grabo esto, habiendo pasado bastante más de una semana de la salida del juego, aún no se pueden hacer cambios fluidos de personaje. Pero sin duda, una de las mayores decepciones y la cual dudo mucho que sí se trate de un bug, es el raytracing. Una tecnología que supuestamente usa la nueva versión, la cual ni siquiera tienen las versiones de PC, y de la que de nuevo, Roadstar usó para promocionar el juego y añadir una diferencia más entre el juego actual y el nuevo GTA V. El problema del raytracing es que la gente, por más que lo busca, no logra terminar de encontrarlo. Y lo poco que encuentran es prácticamente imperceptible. Hay personas diciendo incluso que podría ser un engaño, y esto ya es mucho más serio. Entre los cambios que deberíamos de notar en un videojuego con raytracing están los reflejos, los cuales deberían de reflejar todo el entorno en tiempo real. Pero la realidad es que cuando te fijas en los reflejos de GTA V expandido y mejorado, podrás notar que siguen usando versiones de muy baja calidad para representar lo que debería de estar viéndose en un cristal. Por no hablar de que los personajes y los elementos dinámicos no salen en el reflejo. Y ya el plato fuerte de esto es el comportamiento del propio reflejo, el cual es completamente irreal ya que su movimiento obedece a la cámara del juego. De forma que en el espejo no estamos viendo lo que refleja la superficie, sino nuestra propia cámara, algo muy extraño. Otro cambio que debería de implementar el raytracing es de la propia iluminación del juego, pero nos basta con una comparación rápida para confirmar que no hay demasiadas diferencias en los efectos de iluminación con las anteriores versiones. El juego ya hacía esos efectos con los rayos del sol. Es más, en PC los faros de los vehículos crearán dos sombras, debido a que hay dos focos de luz apuntando al objeto. Esto es algo que no ocurre con ese nuevo GTA V con raytracing que solo creará una sombra. Pero después de todo, os sorprenderá saber que las sombras son el único elemento en el que podemos llegar a notar realmente el raytracing. Dejándonos muchas más sombras suaves y detalladas, las cuales no desaparecerán cuando no las enfoquemos con la cámara. Aunque como he dicho al principio, este cambio es prácticamente imperceptible y tendrás que ver las dos imágenes juntas en una comparación para llegar a notar la diferencia. Es algo verdaderamente extraño, pero sin duda, sea lo que sea esto, está muy lejos de poder llamarse raytracing. No es del todo una estafa porque, aunque muy levemente y de muy baja calidad, está. Pero creo que es el peor raytracing que he visto en mi vida. Dejando atrás el aspecto gráfico, algo que este juego también ha cambiado a peor es el tutorial del modo online. Me explico. Es cierto que ha sido adaptado a los nuevos tiempos y ahora en lugar de llegar a la ciudad, el personaje sale de la cárcel y lleva un rol de regreso a los santos. Ese cambio de rol me parece bastante adecuado, teniendo en cuenta que la mayoría de personas que entren a ese online ya habrán jugado anteriormente y no serían nuevos en la ciudad. Pero por otro lado, este tutorial deja bastante que desear en su calidad. Ya que a diferencia de la primera toma de contacto que tuvimos originalmente en GTA Online, este tutorial carece de cinemáticas y diálogos con los protagonistas. Todo el mundo te habla por SMS, te meten en un pequeño tiroteo de banda, luego te hacen ir a tu negocio y hacer una misión del mismo. Pero es mucho más frío de lo que vimos en la primera versión, cuando nos presentaban el juego con una cinemática, veíamos a nuestro personaje llegando a la ciudad y Lamar venía a buscarnos. Incluso había una variante de esta cinemática para los personajes femeninos y los masculinos, en la que Lamar tendría diferentes intenciones con cada uno. Definitivamente, el nuevo tutorial de GTA Online no puede ni acercarse a la calidad que tenía el original. Parece que esté hecho en 10 minutos y un día antes de la salida, literalmente hay misiones mod mucho mejor implementadas que esto. Y si este es el tutorial definitivo, siento comunicaros que hemos sufrido una gran pérdida en este aspecto. Pero esto es Grand Theft Auto V para PS5 y Xbox Series, un juego que sigue esta terrible tendencia que ha adoptado Rockstar de ir por el mínimo esfuerzo, sacar un producto muy comercial indiferentemente de si cumple con sus estándares de calidad o no. Ya que con GTA Trilogy nos vendieron un juego a medias, pero este GTA V tampoco es que esté pulido del todo. Los bugs que esta versión presenta son bastante frecuentes, y a poco que des una vuelta por la ciudad, cambies de personaje o hagas misiones, podrás encontrar procesos de carga extremadamente largos, cosas que aparecen delante de tus ojos y todo tipo de acontecimientos verdaderamente extraños. Aunque el juego en general no es tan injugable como resultaron ser algunas versiones de GTA Trilogy, por supuesto. Aunque por otro lado, este nivel de calidad es algo que llama la atención en un juego principal de Rockstar Games. Y si todo esto no os parecía suficiente para considerar el juego un fracaso, llega Rockstar y anuncia una nueva membresía para GTA Online. GTA Plus, la suscripción exclusiva para estas consolas mediante la cual podremos obtener ventajas exclusivas, dinero mensual, bonificaciones de todo tipo, eventos semanales, propiedades, vehículos y todo ello, por, según ellos, tan solo 6 dólares al mes. De nuevo un movimiento repugnante que no hace más que ensuciar el juego y, por supuesto, la reputación de la empresa. Una empresa que donde en tiempos mejores, un año les daba por lanzar varios juegos o incluso varios DLCs muy buenos, a día de hoy solo busca desesperadamente la forma de aumentar los ingresos más allá de lo físicamente posible con un videojuego de 9 años. Y esto es Grand Theft Auto V, expandido y mejorado. Un lugar donde han adaptado el modo online a esa mecánica comercial haciéndote que puedas saltarte toda la primera parte de iniciar tu carrera criminal en GTA Online y ahora directamente te hacen sumergirte de lleno en el mundo de los negocios más lucrativos. Con tan solo encender la consola, ya eres el jefe, ya has conquistado la ciudad, así que ya puedes empezar a pagar si quieres más y más. Es triste, pero la mejor parte es que todo esto no está pasando desapercibido entre la gente. Puede que anunciaran GTA VI para minimizar todos esos escándalos, pero lo cierto es que pocos están teniendo en cuenta aquella simple mención a la hora de criticar con dureza los actos que Rockstar está llevando a cabo sobre sus mayores obras de arte. Por ello creo que es necesario que hablemos de esto en un próximo video. Déjame en comentarios qué es lo que menos te gusta de esta versión de GTA V, así como tu opinión general sobre todo el tema. Eso es todo, un saludo y gracias por ver el video.